Muy buenos días alumnos, les saluda Miss Claudia del área de inglés, les doy la bienvenida a un nuevo tema, el tema número 8 y les doy la bienvenida a ustedes alumnos del tercer grado de primaria. El día de hoy ya estamos terminando un nuevo, bueno estamos terminando de la unidad número 2 y vamos a terminarlo haciendo un repaso, un review y también vamos a hacer un proyecto, project. El título del proyecto es My Birthday Calendar, mi calendario cumpleaños, así que vamos a ver en qué consiste este proyecto el cual ustedes van a realizar, bien, entonces para empezar chicos vamos a hacer un review, un repaso y vamos a empezar con los Ordinal Numbers, ustedes se acuerdan que vimos los números ordinales, muy bien, los números ordinales lo utilizamos para indicar cuál está primero, segundo, tercero o cuarto y generalmente lo usamos en inglés para hablar sobre las fechas, las fechas del calendario, ok? A ver, tenemos acá 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, y 31, ¿te acuerdas cómo lo decíamos? 30th, 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 31st, sin la TH en este caso sería 31st, nada más Muy bien chicos, entonces de esta manera nosotros al momento de decir una fecha del calendario vamos a usar estos números, ok? Now repeat after me, por favor, ahora repite después de mí 1st, 2nd, 3rd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 14th, 11th, 12th, 13th, 14th, 12th, 12th, 13th, 14th, 14th, 14th 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th. Bueno, en este caso es 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Ok, bien chicos, a ver, les comento que la pronunciación de esto puede ser 20 o también puede ser 20. No hay mucha diferencia, en realidad cuando yo digo 20, generalmente lo dicen, la pronunciación es británica, pero cuando decimos 20 es la pronunciación americana, pero puedes decirlo de cualquiera de las dos maneras que está muy bien. Ok chicos, ahora vamos a repasar the months of the year, los meses del año. Tenemos aquí January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Bien, repeat after me please, repita después de me. Excelente, ok chicos, now let's continue, ahora vamos a continuar. Nos vamos al student book, page 23, página 23, y en number 1 dice write the words, escribe las palabras. A ver, tenemos aquí los números y lo que vamos a hacer a continuación es escribirlo. Por ejemplo, tenemos aquí el número 14 y la TH, entonces el número ordinal es 14, acá tenemos 3rd, aquí 20 seconds. Ok, bien chicos, ustedes completan el número 4, number 4, 5 and 6, de acuerdo a lo que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Ok, y ahora aquí chicos, van a ustedes a unscramble. Bien, tenemos los meses, algunos meses del año aquí, pero están en desorden. Las letras se han puesto en desorden. Por ejemplo, en number 1 yo tengo February, luego aquí number 2 es April. Lo que tú vas a hacer es continuar con los demás meses, los tratas de ordenar para saber de qué mes estamos hablando nosotros, ¿bien? Puedes ayudarte de las diapositivas anteriores también. Ok, esto es en la página 23. Muy bien chicos, ahora vamos a realizar un proyecto. El título del proyecto es My Birthday Calendar, mi calendario cumpleaños. Dice, make a birthday calendar. Vas a realizar un cuadro o un póster de esta manera, ¿ok? Y vas a poner cada, de cada mes, vas a poner una imagen referente a ese mes, ¿no? Por ejemplo acá, mira, he puesto February y he puesto unos corazones. Aquí está April. ¿Verdad? Porque bueno, ese es el calendario según Estados Unidos, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo según aquí, según Lima, ¿ya? Por ejemplo, esto no podemos dibujar porque en diciembre acá no hace frío ni menos hielo. Aquí hace calor, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a dibujar otra cosa. Vamos a poner otra cosa, ¿ya? Y al momento de exponer vas a decir, my birthday is May 22nd. Por ejemplo, acá dice que el mes es, su cumpleaños de ella es el 22 de mayo, ¿no? Bien. Luego después de decir cuál es, qué fecha es tu cumpleaños, vas a decir la fecha de cumpleaños de tu mamá, de tu papá, de los miembros de tu casa. A continuación te muestro un ejemplo. Vas a siempre empezar tu presentación de esta manera. Good morning, si es de mañana, good afternoon, Miss Claudia, o si es de tarde, bueno, good afternoon, buenas tardes. My name is, mi nombre es, y acá dices tu nombre, and this is my project, y este es mi proyecto. My birthday calendar. Y luego empiezas a decir, empiezas primero leyendo todos los meses del año, desde enero hasta diciembre. January, February, March, señalando, y luego hasta el último, December. Y luego dices aquí, my birthday is January mint. En este caso es mi ejemplo, ¿no? Luego pones, luego dices, my mom's birthday is October 22nd. El cumpleaños de mi mamá es el 22 de octubre. ¿Ok? Y así vas diciendo. Luego dices, my dad's birthday, el cumpleaños de mi papá es, y dices la fecha. Recuerda siempre empezar por el mes y luego el número. ¿Ok? De tu mamá, de tu papá y de tu hermana, o tu hermano si es que tienes también lo dices. ¿Ok? Miren, chicos, yo he hecho un video demostrando cómo van a hacerlo. Ese video lo voy a enviar vía WhatsApp al grupo para que ustedes puedan más o menos tener una idea de cómo es que van a realizar el proyecto. ¿Ok? No se olviden que van a hacerlo de esta manera. Víjense de esta presentación que aquí les he escrito. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería todo. Nos estaremos viendo en la próxima clase, la próxima semana. See you next class. Goodbye. Bye.